¿Qué es de la vida la modelo Dolores Trull? Dolores Trull tiene 46 años y, luego de una exitosa carrera como modelo en los años 90 en esa época se convirtió en una de las modelos top que todos querían en sus desfiles de Nueva York. París, Berlín y Milano hoy se dedica a diseñar joyas muy lejos de las pasarelas. Fue la cara de varias campañas de marcas como Channel, Fendi y Versace se peleaban por ella. Pero su presente la encuentra con un exitoso proyecto de joyas y accesorios. De mi marca que lleva mi nombre, arroba Dolores Trull. Ahora tengo venta online porque el local está cerrado y me dedico a realizar los envíos. La verdad es que disfruto mucho diseñar estando en casa. Es un momento en que conecto conmigo y hago lo que me gusta. Contó, hace algunos meses, en una entrevista a la revista Para Ti, medio en el que hizo decenas de etapas a lo largo de su carrera. A los 18 años, Dolores Trull era estudiante de diseño gráfico y proyectaba su futuro en el mundo del diseño y la creatividad. Pero su vida atravesó un camino inesperado cuando su vecina Tini de Bukovur descubrió su belleza y aseguró que podía destacar en el mundo de la moda. No obstante, su carrera fue corta y un día decidió que era el momento de retirarse de las pasarelas para siempre. Y fue años más tarde cuando regresó a los brazos de su primer sueño, el cual había abandonado de chica, el diseño. Fue de esta manera como a los 24 años, la artista decidió cambiar el rumbo para el lado de la publicidad. Así fue como estudió la carrera y luego incursionó en la producción, en la fotografía y hasta expuso su obra en el Malva. También tuvo un paso por la televisión, cuando condujo durante tres años el ciclo FTVMAC por la extinta señal Fasión Televisión. Cuando estaba embarazada de su primer hijo, la joven hizo un curso de bichouterie con Carla Bronzini y después estudió joyería en metales con María Medici. Fue ese el paso faltante que la llevó a animarse a crear su propia marca, DTJ. Dolores Trulgebelri, la cual describe como, mi mundo en oro 18 kilos y piedras preciosas. La diseñadora de accesorios que actualmente tiene 46 años y dos hijos, confiesa que todo inició como un hobby. No como un trabajo serio, de esta manera el camino se volvió sencillo. Fueron tres los anillos con los que comenzó esta aventura en donde la relación con las clientas también es una parte clave. Su especialidad, según sus palabras, son los anillos y los brazaletes porque le cuesta hacer lo que ella no usa. Se muestra fiel a su estilo y no copia la moda del mercado, sino que la autenticidad y originalidad son garantizados en sus productos. En una entrevista que realizó hace algunos años, la ex modelo aseguró que no extraña para nada la pasarela y sus años en el rubro del modelaje. Sin embargo, sí extraña las largas charlas con café de por medio con sus amigas y los viajes que las volvieron cada vez más unidas.